Inaugura Arturo Núñez Torneo de Golf en el Club Campestre. Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, inauguró hoy el torneo de golf que el Club Campestre Villahermosa organizó para festejar el trigésimo aniversario de su fundación. Ante el presidente del Consejo de Administración del Club, René Espinosa Méndez y Socios, destacó el papel que a lo largo de 30 años ha jugado en el fomento de la práctica deportiva y de valores, esenciales en el desarrollo del ser humano, con lo que se ha convertido en una institución sólida en el Estado.